Vinimos a Ituango a dialogar directamente con las comunidades víctimas del desplazamiento de los cerca de 4.200 miembros de las comunidades étnicas y campesinas por parte de los grupos armados ilegales de esta región del país, donde directamente en la visita a los albergues pude presenciar y pude evidenciar las distintas dificultades y preocupaciones por parte de ellos. También les manifesté que aquí harán presencia permanente tres defensores comunitarios y étnicos para escuchar y atender rápidamente con las distintas instituciones y entidades en busca de soluciones. En diálogo con los distintos representantes y voceros de las comunidades en la visita realizada al albergue, me manifestaron el deseo de regresar a sus territorios para hacer un retorno seguro y voluntario. De los 4.200 personas víctimas del desplazamiento forzado que se encuentran en el municipio de Ituango, 1.300 son niños, niñas y adolescentes que necesitan y requieren protección especial. Por eso solicito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la atención y la presencia en el territorio para apoyar las labores de la Administración Municipal y de la Personería Municipal. Así como también le solicito a la Secretaría de Salud Departamental y Municipal a que aceleremos el proceso y el programa de inmunización contra el COVID-19, sobre todo en estos albergues, toda vez que hay aglomeraciones que son evidentes en estos lugares.